Con la llegada y aplicación de más vacunas contra el COVID-19 en el país, México está más cerca de vencer la pandemia y con ello consolidar el modelo de salud preventivo, por lo que el Instituto fortalecerá las clínicas de medicina familiar con profesionales que atiendan el primer nivel de atención, afirmó el director general Luis Antonio Ramírez Pineda durante la ceremonia de graduación de médicos residentes de la generación 2021 del Issste. Al encabezar el evento, el titular resaltó que se tiene la instrucción presidencial de formar, preparar e instruir más personal de enfermería y médico para hacer frente a los retos del organismo, por lo que mantiene sus puertas abiertas para recibir a los médicos residentes que han sido fundamentales en la atención de pacientes COVID y no COVID durante esta emergencia sanitaria. Por tu bienestar, el Issste está contigo. Gobierno de México